Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Javier Cámara se refiere a Carlos Areces y a Raúl Arevalo, reconvertidos en tres azafatos gays que cantan, bailan, beben, se drogan y comparten hasta sus más íntimos pensamientos con el pasaje de la última película de Pedro Almodóvar. Bueno, solo con el de business, porque el resto duerme. Y es que cuando la tripulación de un Airbus que vuela a Cancún conoce que una avería les alejara de su destino, deciden dormir a la clase turista, mientras los pasajeros de business se enfrentan a una situación límite. Hay quien ha querido ver en esta situación una metáfora de la España actual, como señala Arevalo. Es cierto que ahora puedes sacar, puedes buscar los tres pies al gato en todo, en la película y cada uno que se quede con lo que quiera, pero cuando estábamos rodando no estábamos pensando en ello, ni Pedro tampoco nos transmitía, y aquí lo que quiero contar, no. Entre el pasaje, personajes tan curiosos como una vidente virgen, Lola Dueñas, un cabello de luna de miel, Miguel Ángel Silvestre, o una madame sadomasoquista, Cecilia Roz, con los que el director Manchego vuelve a la comedia. Las nuevas chicas Almodóvar lo tienen claro, no hay que perderse los amantes pasajeros. Creo que deberíais ir a ver esta película porque, principalmente por mí, mis compañeros no están mal, pero principalmente por mí. Tú estás maravilloso, ¿verdad? Maravilloso.